Una combi del servicio público que circulaba sin pasajeros y exceso de velocidad ocasionó un múltiple choque en el que murió una persona y otra más resultó herida. El lamentable accidente ocurrió en la tenencia a Guacamayas del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, justo sobre la avenida Palmas a la altura de la colonia comunal Morelos, frente a la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP. El conductor de la combi conducía de manera irresponsable cuando perdió el control de la unidad y se fue contra el camellón, lo brincó e invadió el carril contrario, donde impactó a varios automóviles a gran velocidad. El más afectado fue un vehículo Jetta blanco con placas PSR 1040 al que la combi impactó en el costado justo del lado del conductor quien murió instantáneamente. Tras continuar su descontrolada trayectoria, la combi con número económico 22 de la ruta Guacamaya se fue contra un Zuru blanco cuyo conductor resultó con golpes y heridas para terminar chocando con un Nissan Tida cuyo conductor resultó ileso. El irresponsable chofer y ahora homicida se dio a la fuga tras descender de la unidad accidentada. Con información de redacción, informa Cuasar TV.